Música 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 En mi tiempo será creo más bonito Bueno, hoy escucho puro PUNCHIS, PUNCHIS, PUNCHIS PUNCHIS PUNCHIS, PUNCHIS, PUNCHIS PUNCHIS, PUNCHIS Chochito, estoy, estoy una mujer, chochito alegre, sí, 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 alegre, vaya, y te enseño Chochito, estoy, un poquito, un poquito, un poquito, caliente, 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 cal En tus manos y en tu Eagles ¿Qué pasa con Dios que fumó a Ayúdame? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Supportingraham Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre, tanto ni se siente a todo lo que ahora siento Y me gusta mucho que me dé, me gusta mucho de mis sueños Y todo día pienso en mí para que estemos juntos en todo momento ¡Hey DJ! ¡Give me a кстати! Mi vida es como unido juego, como un montón y tengo lo que quiero Eso, 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 eso es lo que quiero yo Me puse el color rojo en la visita y promociona la melodía Me puse el sonido, me puse el corazón en la melodía Me puse el color rojo en la visita y promociona la melodía Lolita, tu cuerpo se rompó el corazón a la Lolita Ay, 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 Lolita ¿Qué pasa? Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la pedí Me engañaste y seguí siendo solo estúpida a una compañía Me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la pedí